hoy especial churrasco hay un montón de teorías de las diferentes formas posibles de hacer un churrasco de la mejor manera la cuestión no es exactamente cuál es la mejor técnica la cuestión es que hay diferentes formas y diferentes resultados vamos a hablar un poquito de esto cuando hablamos de churrasco normalmente estamos hablando del corte del centro de la falda lo que vienen a ser las tiras de la costilla la cuestión es que según como hagamos de grueso el corte dará lugar a un tipo de cocción u otra por ejemplo tenemos las clásicas tiras de costilla finas de en torno a un dedo de grosor para hacer rápido casi vuelta y vuelta después tenemos el corte que se suele decir tres dedos que es bastante más grueso es para hacer el churrasco estilo argentino o tumbado y por otro lado tenemos ya el gran trozo de churrasco que viene a ser del grosor más o menos de una mano que es para cocinar la costilla al estilo americano uno de los pasos más importantes que hay a la hora de cocinar carne a la brasa o incluso a la plancha es el atemperado previo estamos hablando de trocitos de carne bastante gruesos cuanto más grande más importante a temperar previamente y que se iguale la temperatura del interior de la carne a la del exterior para que se cocine más regular un trozo de este calibre lo ideal es que esté por lo menos dos horitas fuera un trozo de este calibre en torno a una horita fuera y las tiritas media horita la cuestión es tocarlas y sentir que no estén frías a partir de aquí ya sólo nos queda empezar con la parrilla vamos a ello tenemos la parrilla siempre es interesante engrasar un poquito las barras de la parrilla para que la carne se pegue lo mínimo posible tenemos un trocito de grasa de ternera que va genial para untarlas y que quede con una ligera película vamos a empezar por el trocito más grueso tengo la mitad de la parrilla a fuego fuerte y la otra mitad a fuego moderado los trozos gruesos siempre empezamos por la parte del hueso hacia abajo por otro lado el corte a tres dedos también por el lado del hueso a fuego moderado que vaya simplemente entrando el calor esos trozos van a llevar su tiempo y después tenemos la versión rápida cuando tenemos prisa los trocitos finitos de falda en este caso nos sigue interesando aunque está un poquito a temperada la noche un poquito fría nos interesa darle calor antes del vuelta y vuelta para lo cual juntamos y también por el lado del hueso la vamos a poner el hueso no permite que la carne se queme pero simplemente permite que poquito a poquito la temperatura vaya entrando calentando han pasado cuatro minutos y vemos que los huesos empiezan como a soltar sangre y jugo momento de dar la vuelta a esta acción la llamamos cantear la carne cocinarla externamente antes del vuelta y vuelta no pretendemos cocinarla pretendemos calentarla pasados otros tres minutos la carne ya está suficientemente canteada vamos con el vuelta y vuelta 3 o 4 minutos por una cara vamos a voltear y ahora por la cara tostadita momento de echar la sal retiramos siempre ideal la media lo posible dejar reposar un poquito la carne antes de cortar al final para una tira como esta de un dedito de grosor hace falta unos 10-12 minutos si queréis comer ya este es vuestro corte churrasquito de ternera gallega en tiras finas han pasado unos 20 minutos vamos a cantear el corte mediano ya vemos que los huesitos están exudando jugos momento de girar vamos a cantear igual que el anterior unos 4 minutos por cada lado la tira mediana ya está bien canteada y hecha por el hueso última cara y ahora han pasado casi 30 minutos vamos a dar la vuelta a la pieza más gruesa ya están los huesitos listos empiezan a despegarse vamos a añadir sal poco a poco se irá derritiendo y fundiendo han pasado 25 minutos yo creo que este está listo momento de retirar y reposar vamos a dejarla aquí dais cuenta que antes no habíamos echado sal por las caras internas pues ahora vamos a añadir y en estos cinco minutos de reposo para que se destense la carne y los jugos se redistribuyan añadimos sal que poco a poco se irá derritiendo y la carne irá absorbiendo han pasado los cinco minutitos de reposo como veis ha soltado muy poquito jugo perfecto momento de trinchar en el anterior corte el más finito fue súper rápido y la carne está un poquito más hecha para un resultado más jugoso este es el grosor ideal churrasco tumbado de ternera gallega aproveche si tenemos prisa primer corte un dedo de grosor si podemos esperar un poquito segundo corte tres dedos de grosor y cerca de una horita merece la pena la espera pero si no tenemos prisa y disponemos de todo el día tercera posibilidad a la hora de hacer centro de costilla tenemos este corte lleva aquí su horita todavía está crudo por dentro vamos a hacer varias cosas poderlo simplemente cerrar nuestra tapita bajar el fuego y dejarlo ahí suavecito un par de horas hasta que se termine en caso de tener una parilla de madera se va ahumando ligeramente queda genial pero vamos a probar una cosa diferente hoy vamos a hacerle como un papillot o como guisarlo ligeramente y tendremos la oportunidad además de condimentarlo vamos a coger nuestro hermoso trocito lo ponemos aquí dejamos los huesitos para arriba y lo vamos a empaquetar es importante añadir un poquito de líquido un poquito de humedad van a ser muchas horas cocinando le viene bien pues echar caldo vino o algo que no falta en ninguna barbacoa un poquito de cerveza unos taquitos de mantequilla para añadir un poquito de grasita y un poquito los aromas que queramos un poquito de pimienta un poquito de tomillo fresco una hojita de laurel un par de ajitos los rompemos simplemente con el cuchillo y vamos a empaquetar lo primero usamos un papel de cocina los típicos que se usan para cocinar al horno y ahora papel de aluminio y empaquetarla bien que quede envuelto un regalito a partir de aquí devolvemos a la parrilla cerramos la tapa la dejamos a fuego medio un par de horitas y a ver qué pasa ya han pasado un par de horitas vamos a ver cómo va eso la única forma de saberlo es abriéndola está impresionante hipertierna los huesos prácticamente se caen solos veis un pum blandita blandita tiernita tiernita sin embargo no tiene ese toque dorado que suele tener la costilla a la parrilla vamos a devolverla a la parrilla con temperatura alta para tostarla exteriormente cinco minutitos por la cara externa para dorarla que salga bien crocantita y a trinchar madre mía se deshace vamos a cortar este se deshace si os fijáis el primer corte estaba jugoso el segundo corte estaba hiper jugoso y este tercero está mucho más cocinado y la carne se desmenuza solita la carne está hipertierna y se deshace podemos servir acompañando de los jugos que han quedado dentro del pabillote bañamos la costilla un poco de jugo ahí está churrasco de ternera gallega en asado lento